Hoy día lanzamos la séptima edición de la guía de agua, una guía que nace en el año 2010 y ya llevamos 7 ediciones, la verdad muy contento porque es una guía que es única en el fondo, es un concepto distinto a lo que uno produce comúnmente, no se hace en ninguna parte del mundo, así que la verdad muy contento de que hoy día estemos celebrando el día muy bonito, el día del agua, el 22 de marzo, la séptima edición de la guía de agua, así que una guía que tiene más de 150 aguas catadas de diferentes categorías, hablamos de aguas minerales, amplificadas, dramatizadas, internacionales, aguas naturales, y bueno ahí la diferenciamos básicamente con y sin gas, y de eso resultan hoy día los de los 12 ganadores, estamos muy contentos de haberlos premiado por la calidad, por la consistencia, y porque obviamente son aguas además chilenas y por algunas internacionales, pero muy contentos con esta nueva edición y esperamos que ustedes la disfruten, que la puedan ver, que la puedan comprar, y entonces les vamos a decir donde la van a poder comprar.